Me voy a poner ya en la zona porque va a vivir por acá, acá mismo al lado del restaurante, acá muebles, casa de Remi, todo esto ocupa la casa de Remi pero si es una ratita, es en serio, bueno esperen tengo que hacer lugar, ahí está, ahí como que miren, ahí están en gris porque está el coso este y no lo puedo poner pero ahí sí aparecen colores, entonces vamos a ponerlo, vamos a ponerlo contra acá, no, contra atrás, lo más atrás que pueda creo que es ahí, bueno, quedó listo, ahí está y vamos a desbloquear Puede que Remi sea un pequeño chef pero tiene un gusto refinado y grandes expectativas, si quieres una casa a su altura tendrás que pagar bien por ella ¿Cuánto? 2000, ah bueno está bien, vamos a construir una gran casa para un pequeño roedor, con un chef tan bueno por aquí mejorar la economía del valle va a ser pan comido A ver, la casa de Remi ¡Qué linda! Pero no es una casa, es un tremendo edificio ¡Dale bienvenida a Remi! ¡Llega Remi! Llega Remi a nuestro valle A nuestro parque, iba a decir la costumbre de Disney Magic Kingdom ¡Es chiquito! ¡Me encantó! ¡Foto con Remi! ¿Y está Merlina allá atrás del árbol? ¿Qué le pasa? Listo, fosas artificiales y todo, ¿no? ¿Quién me habla? ¡Ah, es Remi! ¿Quién me saluda? A ver, esperen que quiero ver qué decía acá, que hicimos amistad Bien, aldea, restaurar casas, bien Vamos a hablar con Remi, no te vayas Ahí está ¡Wow! Este lugar es magnífico y también me resulta familiar Siento como si ya hubiese estado aquí ¡Qué raro! Bueno, ahora no tengo tiempo para pensar en eso Tengo un restaurante que abrir Dice Completada una noche importante en el restaurante ¿Eh? Misión empezada Renovación del restaurante Ya quiere que hagamos más cosas A ver qué es lo que pide Misión Acá está Reúnete con Remi en el restaurante Vamos ¡Ah, claro! Porque todavía el restaurante Miren cómo está Está venido abajo ¡Ah, tremenda casa la de Remi! Bueno, hablemos con Remi a ver si podemos seguir con esto ¡Ya está! ¿Este es el único restaurante de la aldea? Vaya, supongo que esto no es París No me malinterpretes Aquí hay mucho potencial Pero hay que dedicarle tiempo y cariño Y a lo mejor Renovarlo por completo Pero podrás ayudarme, ¿verdad? Por supuesto Me encanta la comida Gracias Ayuda a tener a alguien que Ya sabes ¿Mides su altura en metros y no en centímetros? ¿Es lo suficientemente alta como para llegar a la estantería de arriba? Vamos a ponerle este Exacto Aunque ser bajito tiene también sus ventajas Por ejemplo, puedo trepar por un agujero en la pared Y abrir la puerta del interior Sígueme Veamos a qué nos enfrentamos Ay, ya quedó como que reconstruida La casa No, no es casita El restaurante Dice Tantos sabores que nadie ha probado aún Tantos descubrimientos por hacer Dijo Remi ¿Y acá qué hacemos? ¿Entramos? A ver Vamos a ver las misiones Dice Entra al restaurante para ver que entro Vamos La señora Potts ¿Qué hace ahí? Y chip Y por acá tenemos ya la cocina propiamente Y a ver La heladera Todo Acá están los ingredientes También puedo usar entonces ingredientes de acá Que preciso leche Y me la voy a llevar Ay, qué cara que es Me voy a llevar Bueno, no Sí, me llevo solo leche Habla con Remi el restaurante Ahora sí Ay, no entramos a la casa Vamos a chusmear Cómo es la casa de Remi Oh Qué lindo ¿Y dónde está Remi? Ah, está acá Re que no lo veía Bonjour Vamos a Eh ¿Qué dice? Renovación del restaurante ¿Entramos? Sí La puerta está abierta Eh Pero No quiere venir conmigo Entra en el restaurante Para ver qué hay adentro ¿Otra vez? Ah, capaz que lo tengo que subir a nivel 2 Bonjour Vamos a arreglarle algo Para que me deje continuar, ¿no? Aunque no estaban los requisitos de la misión Subirlo a nivel 2 Ay, miren todas las cosas que nos dan Cuando subimos la amistad con Remi Nuevos roles desbloqueados Cultivar, pescar, extracción, recolección y cavar Vamos a ponerle Con Remi Eh Recolección vamos a ponerle A ver Acá está Ahí está Vamos a hablar Ah, ahora sí Y está completamente vacío Supongo que empezaremos con lo básico Lo primero Mesas y sillas Seguro que Gilito Macpato las vende Y ya que necesitamos un montón Esperemos que nos hagan un descuento Compra a Gilito un kit de muebles de restaurante Vamos Con Gilito Tengo que dejar el restaurante funcionando 100% Porque Para hacer esa tarea Para el evento de Navidad Lo preciso Ah, yo tenía que hablar con Gilito sobre otra cosa Capaz que me sale Ay Otra vez Por acá Capaz que me sale esto Vuelve a donde está Gilito Esta era de la otra vez Que yo estaba por terminar Dice una combinación olvidada Eh Tenía que preguntarle a Goofy por su día favorito Que lo habíamos hecho en otro capítulo Y me faltaba este Que dice ¿Cuántos telescopios necesita un mago para estudiar las estrellas? Y yo fui a hablar con Merlin Y no pasó nada Y saben qué era Que había que hacer Se los cuento para que ya sepan Y puedan hacerlo ustedes también Había que entrar a la casa de Merlin Que yo nunca había entrado a la casa de Merlin Eh Que está Ay, no me muestra el mapa acá Bueno, ahora les cuento Pero está ahí En la primera parte Donde ya está desbloqueado Abajo de la plaza Y Había que entrar Y mirar Un telescopio Que había ahí al costado Y con eso Ya Ya se hizo el tic Y quedó hecha Bueno, en realidad Quedó completo los requisitos Y ahí tenía que hablar con él Así que ahora seguramente me va a continuar esa misión Saludos vecino Ah Tengo que Miren, acá está Esta es la que les digo Y acá Tenemos que ¿Dónde está la de Remy? ¿Será esta? No, esta es otra Dice empezar misión Bueno, vamos a completar esta A ver qué más Qué más dice Ah, no Lo que tengo que hacer acá es comprarle Para Remy Hacer un pedido Comprar muebles Preciso Esto Acá está, mira Kit de 2.000 pesos Kit de muebles de restaurante Vamos a comprar como 5 Listo Bueno, no necesariamente tenía que Este Hablar A la misión que les decía Pero ya que se los conté Vamos a completarlo Dice Completada Una combinación olvidada Dice Por todas mis plumas Has encontrado los números Deprisa Vamos a reconstruir la combinación La primera pista Era preguntarle a Buffy Por su día favorito ¿Lo hiciste? Lo hice Y la respuesta fue El 25 de mayo Eso es En Escocia Eso sería 25 del 5 Ahora A por la siguiente pista Toma un poco de aire fresco En la pradera Y encuentra los estanques ¿Cuántos estanques Pudiste contar en la pradera? ¿Eh? Eh ¿Tres? Exacto Espero que te sentase bien El aire fresco Y para terminar ¿Cuántos telescopios Necesita un mago Para estudiar las estrellas? ¿Eh? Con uno basta Eureka 25 5 3 1 Esa es mi combinación Tan buena que nadie Podría adivinarla Ni siquiera yo Bueno Olvídate de esos números Ahora mismo Tengo que proteger Mis propiedades Pero quiero darte las gracias Ahora que tengo acceso A mi fortuna Toma este pequeño regalo A ver Opa 500 pesos Hasta pronto Una combinación Olvidada Bueno Esa quedó pronta Y ya que estoy acá Dice Oh Parece que has eliminado Algún que otro problema En playa deslumbrante Buen trabajo Laura Es un buen terreno En primera línea de playa Lo que significa Que tienes que urbanizarlo Añade tu toque especial A la playa Conseguiré los muebles Adecuados Para darle un aspecto A la última Sosegado Y relajado Emocionante Y divertido Seguro que se lo convierte En un buen destino turístico Y decidas Lo que decidas Para la decoración Seguro que lo convertirás En el destino ideal Para que un empresario Cansado Se relaje Y cuente su dinero Misión empezada Reconstruye el valle La playa deslumbrante Bien Esa era la otra misión Entonces Que decía Que podía hablar Con él Para que me la diera Y hacerlo ¿No? Y lo que me pide Es colocar 10 muebles Esto es igual Ya me salió Una misión así Dos veces Pero en otras zonas Así que Parece que como que se repite ¿No? Esta misión De reconstruir el valle En distintas zonas Bueno eso lo vamos a hacer Después Vamos a seguir entonces Con Remy Le tengo que llevar El kit de muebles Me voy de acá A ver ¿Dónde está? Ahí está acá Vamos a hablar con Remy Vamos a darle el kit Está recontento Y Dice Estupendo Ahora que los clientes Pueden sentarse Pensemos en la comida Queremos una cocina Bien aprovisionada Y para eso Tengo una lista Solía soñar con abrir Mi propio restaurante Hacía listas Con lo que necesitaría Siempre añadiendo cosas Y mejorándolas A medida que pensaba En nuevos platos Utilizar esas listas Para abrir la ratatouille Fue un sueño hecho realidad Qué suerte que las guardase ¿No? Toma Yo me encargo De esta parte de la lista ¿Puedes ocuparte tú De la otra mitad? Y ahí me pasa Una lista De cosas que quiere A ver Qué es lo que quiere Vamos a ver Misión Acá Bueno Y se encuentra ingredientes Para chef Remi Orégano 10 Zanahoria 15 Frambuesa 15 Y trigo 25 Bueno Vamos a conseguir Todo esto Para poder continuar Con el restaurante Igual quiero ir a ver Si ya lo colocó Si está Todas las sillas Y cosas O qué pasó Eh No hay nada Ah Se las quedó él Pero como que no No las puso todavía Yo pensé que ya Ya iba a haber gente Y que iba a poder hacer Mi tarea Que la tengo acá Del evento Esta Sirve a los clientes De Chess Remi Pero todavía no Así que Bueno Entonces Vete Quiero juntar Todas estas cosas Que me pidió Esto me va a llevar Un ratito Mientras busco todo Por acá Voy a dejar Este episodio Porque si no Va a ser súper largo Siempre digo lo mismo Eh Y bueno Se los voy a resumir Lo más que pueda Así dejo Todo esto De Remi En un solo episodio O en dos Y después Hacemos otro Para continuar Con todas estas Otras misiones Que ya las tengo así A punto Solo me falta hablar Como hicimos recién Con Gelito Magpato Y Y podemos continuar ¿No? Y desbloquear Más zonas Que eso quería hacer El día de hoy Bueno Eso es todo por el episodio De hoy Espero que les haya gustado Ustedes no olviden Suscribirse al canal Darle like Compartir Y nos vemos En un próximo video Chau ¡Suscríbete al canal!